Hoy les traigo un maquillaje de Katrina inspirado en la mariposa monarca, combinando sus colores vibrantes con el misticismo del Día de los Muertos. Primero laminamos nuestras cejitas y luego aplicamos corrector naranja para neutralizar el color. Sellamos con polvos traslúcidos. Luego aplicamos nuestra base como normalmente lo hacemos, difuminamos y nuevamente sellamos con polvos. Con un lapicito nude vamos a realizar el boceto de la Katrina para así cometer menos errores. Ahora con aquacolor negro vamos a delinear todos los trazos realizados. Rellenamos con aquacolor amarillo y luego con una sombra negra difuminaremos todos los bordes internos para lograr un degradado. También aplicaremos sombra naranja para simular los colores de la mariposa. Delineamos nuevamente con aquacolor negro y con sombra negra difuminamos los bordes. Aplicamos sombra naranjada y luego sombra amarilla para degradar ambos colores. ¡Miren qué lindo se va viendo! Para la nariz trazaremos dos líneas con aquacolor negro y luego las uniremos. Difuminamos los bordes internos con sombra negra, rellenamos con sombra amarilla y para crear un degradado aplicaremos sombra naranjada en los bordes. Aquí ya pueden ponerse creativos y hacer los detalles o también pueden copiar lo que estoy realizando. Hice unas alitas con colores de la mariposa y también las decoré con piedritas. También apliqué unos puntitos blancos para que se parezcan a las alas de la mariposa. Delineamos los labios con un lápiz negro y lo rellenamos con un labial del mismo color. Hacemos unas líneas simulando los dientes. Y para darle un toque más glam aplicamos una sombra metálica dorada en el centro de los labios. Adicione unas piedritas más y ¡listo! Miren qué linda quedó. Sigue cada paso y disfruta del proceso. Cuéntame qué otro maquillaje quisieran ver.